Música Música Delicioso para bailar Baile Luis y te llévelo Dentro del corazón Fuera de nuestra tierra Como contigo, como a floreta Y en el que dice cantadoras Como palmeras extrañando Este ritmo que me son Delicioso para bailar Baile Luis y te llévelo Dentro del corazón Surlo deildo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!